Coger el toro por los cuernos, quiere decir afrontar una situación con valentía. Por ejemplo, él se quedó sin trabajo pero cogió el toro por los cuernos y se puso a vender aspiradoras de casa en casa. Estar en la edad del pavo, quiere decir estar en la adolescencia y hacer las típicas tonterías que hemos hecho siempre los adolescentes. Por ejemplo, ¡ay, mi hija está en la edad del pavo! No hace sino llamar a sus amigas todo el día y un montón de tonterías. Tener memoria de pez, es tener muy poca memoria. Por ejemplo, tengo una memoria de pez, no me acuerdo nunca del nombre de mis vecinos. Lo contrario, es tener una memoria de elefante, es tener muy buena memoria. Por ejemplo, tengo una memoria de elefante, me sé todas las capitales de Europa, del mundo y demás, todos los estados de Estados Unidos. Ser burro, ser burra, es ser tonto. Por ejemplo, soy muy burro, he sacado todo suspendido este mes. ¡Qué burro! No ver tres en un burro, es no ver nada, tener mucha falta de vista o no ver algo por mala visibilidad. Por ejemplo, cuando entré a la habitación estaba muy oscuro, no veía tres en un burro. Llorar con lágrimas de cocodrilo, quiere decir llorar de mentira, falsamente. Por ejemplo, cuando mi novio me dejó, lloré con lágrimas de cocodrilo, porque en realidad no me importaba, estaba enamorada ya de otro. ¡A caballo regalado! ¡No le mires el diente! Quiere decir que no saques defectos de algo que te han regalado, de algo que te han dado. Por ejemplo, me trajeron una moto los reyes, pero ¡ah! tienen las ruedas demasiado grandes. Y alguien te puede decir, ¡oye! a caballo regalado, no le mires el diente. Ser un tortuga, es ser muy lento. Por ejemplo, mi hermano es un tortuga, siempre camina muy lentamente. Ser un lince, o ser un águila, es ser muy listo. Por ejemplo, aquel amigo mío era un lince, era capaz siempre de resolver todos los problemas que nos ponían en clase. Estar como una cabra, es estar loco. Por ejemplo, este chico está como una cabra, nunca ha subido a ninguna montaña y quiere ir al Everest él solito. Mirar con ojos de besugo, es mirar con ojos de enamorado. Por ejemplo, ¡ay! mi novio me mira con ojos de besugo, está tan enamorado de mí. Ser un lobo con piel de cordero, es ser una persona mala, pero aparentar ser bueno. Por ejemplo, cuidado con Daniel, es un lobo con piel de cordero, a mí me quitó mi puesto de trabajo y parecía que era tan amigo mío. Tener la mosca detrás de la oreja, sospechar. Mmm, mi marido está llegando muy tarde a casa últimamente, tengo la mosca detrás de la oreja, a ver si está pegándomela con otra mujer. Ser más terco que una mula, ser muy terco. Por ejemplo, ¡ay! a veces eres más terco que una mula, te empeñas en hacer las cosas y no puedes. Ser un buitre, es una persona que se ceba en las desgracias de otro. Y también un hombre que mira de forma lastiva a una mujer. Por ejemplo, no me gusta nada él, es un buitre, siempre me está mirando con esa cara de lastivo. Ser un loro o ser una cotorra, quiere decir hablar mucho. ¡Ay! mi hijo es una cotorra, está todo el día hablando. Tener hambre de lobo, quiere decir tener mucha hambre. ¡Uf! ¡Qué hambre tengo! ¡Tengo una hambre de lobo! Ser mofeta, quiere decir oler mal. Por ejemplo, Carlos es un mofeta, le huelen los pies. ¡Uf! Y la última, cría cuervos y te sacarán los ojos. Quiere decir que crías a alguien, normalmente a un hijo o a alguien muy cercano y al final pues te sale un traidor. Por ejemplo, Juana está en la residencia y sus hijos nunca van a verla. Y alguien puede decir, ¡ay! cría cuervos y te sacarán los ojos. Bueno, pues ya sabéis que estos refranes, estos modismos, como os he dicho al principio, se utilizan muchísimo. Y si los empleáis va a sonar mucho más español. Así que venga, a estudiarlo y a emplearlo en la frase. Hasta luego amigos. Adiós.